de una parodia ¡Ah, puta! Estas perras se acaban de hacer el dragón, ¡maldita sea! ¡Mierda! Ah, chicos, no estoy enfadado con ustedes, no se preocupen, solo tengo hambre, ah... Quizás solo necesito un pequeño snack, tal vez algo... ¡Y queso! ¿Con queso? Escuché que te morías por un snack, así que te traje unos chitos para variar. Ah, de acuerdo, no sé cómo poronga entraste aquí, si mi puerta está encerrada. ¡Mete tu mano en la bolsita y toma una recompensa! ¡Solo debes meter tu mano! ¡Vamos, mete tu mano! ¡Sí, tócame el chito! ¡Vamos, tócame el chito! ¡Vamos! Bueno, la verdad no me gustan los chitos. Dejan hecho mierda mi teclado. ¡No! ¡No! ¡No quiero algo! ¡No! ¡Vamos, viejo! ¡No quiero algo como un chito! ¿Por qué? ¡Vamos! ¡Tócame el chito! ¡En serio, no quiero chitos! ¡De verdad, no! ¡No me obligues a comer eso! ¡En serio, podrías irte de mi casa! ¡Vamos! ¡Oye, la verdad! ¿Qué? ¿Qué haces? ¡No quiero chitos! ¡Mierda! Por favor, no quiero comer chitos. Solo vete de aquí. Aliméntate y me retiraré. Vamos, amigo. Ayuda a un pana, viejo. De acuerdo. ¡Oh, sí! ¡Aquí viene! ¿Estás bien? ¿Suenas como si estuvieras en intenso dolor? Oh, no, claro que no. Solamente me emociono un poco cuando me tocan el chito. No te preocupes por eso, amigo. Vamos, sígueme, tócame. ¿De acuerdo? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh, oh! ¡Vamos, cómelo así! ¡No te da la boca, papu! ¡Ah, qué carajo! ¿Qué está pasando? ¡Te sientes que es oso! ¡Siento de la mierda! Los chiquitos tenían escopolamina y cocaína. ¡Vamos, amigo! ¡Ah, ayuda! ¡Aquí viene! ¡Ayuda! ¡No te voy a dejar solo, amigo mío! Voy a hacerte sentir muchas cosas. Vamos, amigo, duérmete como un bebé para mí. Vamos, mírame a mis ojos y... El quesito viene. El quesito está aquí. Capitán, tenemos otra víctima aquí. ¡Carajo! ¿Qué clase de bastardo enfermo haría algo así? Señor, además creo que le dejo un mensaje. ¡Por Dios! ¡Peligro quesoso! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.